¿Qué es el tema de la inmunología clínica? Los conceptos básicos del complejo principal de histocompatibilidad. En primer lugar, ¿es lo mismo que el HDA? ¿Qué es esto del HDA? ¿Por qué lo llamamos complejo principal de histocompatibilidad? Si yo os preguntase para qué sirve el HDA o qué significan las siglas HDA, muchos de vosotros estaréis pensando que el HDA significa antígenos leucocitarios de histocompatibilidad. Eso es un error. La H no es de histocompatibilidad, la H es de humanos. En humanos, el complejo principal de histocompatibilidad recibe el nombre de HDA, antígenos leucocitarios humanos. ¿Cuál es la función del HDA? Muchos de vosotros también cometeríais el error de decir que el HDA existe para poder reconocer diferencias entre individuos en el trasplante de órganos. Y aunque tendríais cierta razón para decir eso, porque es cierto que en el trasplante de órganos lo que produce el rechazo son las diferencias entre los HDA del donante y del receptor, la función biológica de esta molécula no es esa. Tened en cuenta que complejos principal de histocompatibilidad existen en todos los vertebrados. Y HDA se aplica también a los grandes homínidos. Es decir, los chimpancés tienen HDA y nosotros que existimos desde hace miles y miles y miles de años, tenemos HDA y trasplantes se vienen realizando desde aproximadamente mediados del siglo XX. Imaginaos una molécula que tiene casi millones de años de antigüedad, que no servía para otra cosa nada más que para el trasplante, que entonces cuando en el principio de los años 50, que era el primer trasplante, se realizó como molécula y como persona. Eso no puede ser, ¿verdad? Una cosa es en relación a qué o en qué contexto hemos descubierto que existía, pero otra cosa es su función fisiológica. Y el HDA existe porque es la molécula que se encarga de presentar antígenos peptílicos a los linfocitos T. Si los linfocitos T con su RCT no reconocen cosas que encajan en HDA, estarían ciegos. Restricción histocompatible, recordad, intentad unir todos los conceptos. Y como os digo, en otras especies de vertebrados existen sistemas parecidos, complejos y principales de histocompatibilidad, pero que no se llaman HDA, que es el nombre que se le da a nuestra especie. Reciben otros nombres. Por ejemplo, os pongo el del ratón, que es muy utilizado como modelo animal en investigación en medicina, pues el complejo principal se denomina H2. Existen dos clases de HDA. HDA de clase 1 y HDA de clase 2. Comenzando por el HDA de clase 1, lo principal es que se encarga de presentar péptidos de origen endógeno. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la célula en HDA de clase 1 presenta sus propias proteínas, las que provienen de su síntesis proteica. Una célula con núcleo tiene los planos, ¿verdad?, los ácidos nucleicos, los planos para sintetizar sus proteínas, tiene las máquinas, el retículo endoplásmico rugoso, para sintetizarlas. Y como cualquier fábrica, tiene que sufrir un control de calidad. Pues parte de las proteínas que sintetizan una célula sufren un control, siendo presentadas claves de HDA de clase 1. Si eso es normal, si es un antígeno mío propio normal, no habrá linfocitos T que lo reconozcan, no pasará nada. Si ese antígeno, por el contrario, es una proteína tumoral porque esa célula ha mutado, habrá linfocitos T que la reconozcan y actuarán contra ella. O si ese antígeno que está presentando es una proteína viral que yo estoy fabricando porque soy una célula infectada, habrá linfocitos T que lo reconozcan y lo destruirán. Hay casos en los que un antígeno propio presentado en HDA de clase 1 puede ser reconocido, aun siendo normal, por los linfocitos T. Y en ese caso se estaría produciendo la autoinmunidad. Pero en condiciones normales, lo que se presenta en clase 1 y es normal y es propio, no generaría respuesta inmune. Es un control de calidad de la síntesis propia de proteínas de esa célula. Por lo tanto, si es algo tan básico, ¿quién tiene que tener HDA de clase 1? Pues todas las células con síntesis proteica, todas las células con núcleo. Me aprendo las excepciones. ¿Quién no la tiene? No la tienen los glóbulos rojos, no la tienen las células del sincicio y trofoblasto, y algunos timocitos. Clase 2 presenta péptidos de origen exógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que los péptidos que presenta una célula a través de su clase 2 no provienen de su síntesis proteica, sino que los ha captado de fuera. Por lo tanto, ¿quién tiene sentido que tenga clase 2? Las células con capacidad de captar cosas del exterior. Por supuesto, los monocitos o macrófagos. Sabéis que monocitos se denominan mientras están en la sangre y macrófagos cuando se diferencian en un tejido. Es importante que recordéis, miréis, que los macrófagos en función del tejido en el que se encuentran reciben diferentes nombres. Los principales son los macrófagos del hígado o células de Fonkufer, los macrófagos del sistema nervioso, microglía, y los macrófagos del hueso o osteoplastos. Repasadlo y tenéis en cuenta sus nombres que seguro que sabéis. Otras células que tienen la célula de clase 2 son las células dendríticas, las dendríticas interdigitantes. Las células dendríticas son unas células con una membrana muy irregular que son capaces de recircular de los gambios linfáticos a los tejidos y van cogiendo todo lo que se encuentran, lo meten para adentro, lo procesan, y en los glándulos linfáticos se lo van a presentar a los linfocitos C para informarles de lo que pasa por ahí. Hay una célula dendrítica muy característica que es la de la piel, que seguro que también sabéis su nombre propio y conviene que lo recordéis, que es la célula de Langerhans. Y por último tienen también clase 2 los linfocitos B. ¿Por qué? Porque hemos visto que con su inmunoglobulina de membrana reconocían el antígeno, lo metían para adentro y lo presentaban a la HLA. Ahora ya sabemos que es en clase 2, porque lo han cogido del exterior. ¿Quién me aprende en el caso de clase 2? Me aprendo en quienes lo tienen, me aprendo una excepción importante y es una célula dendrítica concreta, que es la célula dendrítica folicular, que a pesar de ser dendrítica no tiene HLA de clase 2, y existe otra excepción, y son los linfocitos T cuando están activados. Los linfocitos T solo cuando están activados tienen HLA de clase 2, pero no de manera constitutiva. Es el resultado de la activación, y parece que no presentan antígenos otra vez en HLA de clase 2. En cuanto a la estructura, muy sencillo. HLA de clase 1 tiene una cadena, y HLA de clase 2 tiene dos cadenas. HLA de clase 1 está formado por una cadena alfa, que es HLA propiamente, y que tiene tres dominios que veis dibujados, y como esa estructura sería muy inestable en la membrana de la célula, se le acopla otra proteína que es la beta 2 microglobulina, cuyo gen no está en los genes de la HLA, está en otro cromosoma, totalmente distinto, y funciona más bien como un ladrillo, como una proteína globular, como un ladrillo biológico. Pero, propiamente, en clase 1 solo hay una cadena que es HLA, que es la cadena alfa. En clase 2, que tiene dos cadenas, las dos son pertenecientes a los genes de la HLA, y se nombra cadena alfa y cadena beta. La genética de la HLA es muy importante que la conozcáis. La vamos a resumir en cuatro conceptos. El primero, tenemos que saber dónde se localizan los genes de la HLA. Los genes de la HLA se localizan en el brazo corto del cromosoma 6, es decir, el cromosoma 6P, brazo corto o P, E, 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 ¿verdad? Solemos recordar, lo tenemos que saber, y si no, es hora de ir asumiendolo, que somos diploides. ¿Qué significa ser diploides? Pues que, para cada gen, tenemos dos copias, para cada gen, tenemos dos alenos, o dos copias. Una que nos ha transmitido nuestro padre, y otra que nos ha transmitido nuestra madre. Pues para los genes de la HLA, lo mismo. Ahí tendríamos representado en la diapositiva, los dos brazos cortos del cromosoma 6, el de origen paterno y el de origen materno, como seres diploides que somos. Veis que los genes de la HLA se distribuyen de centrómero a telómero, más centroméricos, los de clase 2, y más teloméricos, los de clase 1. Y en el medio, entre los de clase 2 y los de clase 1, existe una región cromosómica del cromosoma 6, que se le denominó HLA de clase 3, región genética del HLA de clase 3. Pero que cuando se ha secuenciado el genoma humano, y se ha visto lo que existe ahí, se sabe que en lo que se llamaba región genética del HLA de clase 3, no hay genes de proteínas HLA. Es decir, como proteínas, solo existe clase 1 y clase 2. Eso de clase 3 era un nombre antiguo, genético, descriptivo, pero que os lo podéis encontrar. Curiosamente, en esa región genética del HLA de clase 3, hay otros genes que tienen mucho que ver con la respuesta inmune. El cromosoma 6, en su brazo corto, engloba muchos genes que tienen que ver con la respuesta inmune. Concretamente, allí están los genes del TNF-alfa, los genes del factor 2 y del factor 4 del complemento, y también del factor B del complemento, pero no son proteínas HLA. Si nos vamos a los principales genes de HLA de clase 1, clase 1 tenía una cadena, y los genes de HLA de X2 se nombran con una letra. Los principales genes de HLA de clase 1 son A, B, C, HLA A, HLA B y HLA C. Y los de clase 2 se nombran con dos letras, dos cadenas y dos letras. Los principales genes de clase 2 son DR, DQ y DB. Y todos vamos a tener, todos, y todos tenemos dos de cada, porque somos diploides, tendremos el HLA A paterno, el HLA A materno, el B paterno, el B materno, el C paterno, el C materno, y así sucesivamente. El segundo concepto respecto a la genética del HLA es el tipo de herencia. El HLA se hereda de forma autosómica o dominante. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente tenemos los dos alelos de cada gen, el del padre y la madre, sino que además como proteínas en la membrana se van a expresar los dos. No me tengo que decidir por cuál expreso, en la de mi padre o en la de mi madre, expreso los dos, co-dominante. Por ejemplo, de forma mi esquemática, si tuviéramos un macrófago, que a priori es una célula presentadora de antígenos que tiene clase 2 y clase 1, en su membrana tendría la proteína HLA A paterna, la A materna, la B paterna, la B materna, y si hubiéramos seguido DR paterno, DR materno, DQ paterno, DQ materno, y así sucesivamente. Soy diploide, tengo dos copias de cada gen, y además expreso los dos, es co-dominante. El tercer concepto de la genética de la HLA es que la HLA se hereda en haplotipo. ¿Qué es un haplotipo? Un haplotipo es un conjunto de genes que se heredan en bloque, que se heredan juntos, que no suelen sufrir los procesos de recombinación genética en la meiosis. Antes de que se produzcan los gametos, por ejemplo, los espermatozoides, en el caso de un hombre, antes de que se produzcan los gametos masculinos en la meiosis, se pueden producir fenómenos de recombinación genética en los cuales los genes de este individuo, que son de origen paterno, se recombinan, se cruzan, con los mismos genes de origen materno. Se vuelven a separar, pudiendo crear variantes que van a pasar a sus hijos y que ellos no han tenido. Esa es la recombinación genética. Un fenómeno evolutivo de variabilidad en la especie, en la edad. Sin embargo, la zona del cromosoma 6 del brazo corto es una zona fría para las recombinaciones, de manera que se suele heredar en bloque. La mitad de los gametos se llevarán la copia que procedía en ese individuo de su padre y la mitad de los gametos se llevarán la copia que en ese individuo procedía a la vez de su madre. Se heredan en bloque. Aunque puede suceder meiosis, digo, recombinaciones genéticas, mejor dicho, es muy raro que aparezcan. Se heredan en haplo tipo. Y por último, en cuanto a la genética, el último concepto es el de polimorfismo. El sistema HLA es el sistema genético más polimórfico en humanos. ¿Qué es un polimorfismo? Es una variante genética que aparece en más del 1% de la población sana. Quiere decir que yo en la secuencia del gen HLA-A, por ejemplo, o el gen HLA-B, el que queramos, tengo un montón de variantes que me las encuentro si secuenciase ese gen en la especie humana. Por ejemplo, del gen HLA-B existen más de mil variantes distintas. Pero esos individuos, tanto los que tienen una variante como los que tienen las otras, son sanos. La proteína funciona. Forma parte de la variación de la normalidad. Eso, el que seamos tan diferentes en la HLA, hace tan difícil encontrar a un individuo exactamente igual a los otros y genera problemas a la hora de buscar donantes y receptores en el trasplante de órganos y en el trasplante de progenitores hematopoieticos. A la vez, esas variaciones, estos genes, han obligado a crear una nomenclatura, una definición de cada variante para yo poder saber qué variante es de un determinado individuo. Se ha generado una nomenclatura que veremos ahora mismo a continuación. Y como punto positivo de esta variabilidad genética existe la utilidad del estudio de la HLA de los individuos aplicados a la medicina forense en la identificación de restos de seres humanos y en, sobre todo, ha sido muy usado para los test de paternidad. Simplemente porque forma parte de la genética y completamos este capítulo, la nomenclatura de la HLA se establece con HLA, un guión, la letra del gen correspondiente, siempre pongo el B27 que parece que nos suena en la confianza sería HLA guión B y este individuo en concreto tiene la variante 27 de todas las variantes que se han descrito de B. Otro ejemplo sería el B35, sería otra variante polimórfica distinta del gen B. Cuando se nombran con dos números estamos diciendo muy poquito, estamos definiendo ese polimorfismo pero de manera muy simple. Sin embargo, muchos trasplantes requieren una compatibilidad muy muy exacta entre un antireceptor y se nombran más dígitos a más dígitos al menos cuatro como veis ahí se denomina alta resolución. La nomenclatura es fruto por lo tanto de la complejidad polimórfica de la variación polimórfica de los genes HLA y como veis en el esquema os he señalado en rojo la parte de la proteína de la HLA donde se concentran los polimorfismos. Unas moléculas de HLA son diferentes a otras son más polimórficas son diferentes a otras justo en la barba donde unen el antígeno. Otro tema en relación a la HLA es la asociación de determinadas variantes de HLA con algunas enfermedades. En primer lugar quiero dejar claro que la asociación en la gran 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 mayoría de los casos se ha establecido de manera estadística. Es decir, se ha estudiado la presencia de una determinada variante de los genes HLA en la población general y luego se ha estudiado la presencia de la misma variante en una población específica de enfermos. Cuando la frecuencia de esa variante en la población de enfermos es muy diferente a la frecuencia de esa misma variante en la población general se establece una asociación estadísticamente significativa y se dice que esa HLA está asociada de enfermedad. Un ejemplo por ejemplo lo tenemos en las espondialartropatías axiales y en la HLA B27 si en la población española la variante B27 está presente en aproximadamente un 10% si seleccionamos enfermos con espondialartropatías esa variante aparece hasta en el 90% o incluso más de los enfermos. Pues ahí algo pasa en una asociación estadísticamente significativa y se establece que hay una asociación entre HLA y enfermedad. Respecto a ese hallazgo estadístico luego se empiezan a crear hipótesis teorías fisiológicas o psicopatológicas que expliquen el porqué de esa relación pero en principio el hallazgo es estadístico. Por lo tanto lo que se asume es que una determinada variante HLA aumenta el riesgo relativo de tener una enfermedad respecto a la población que no tiene esa variante. No todos los HLA de B27 van a tener espondialartropatías pero si tienes HLA de B27 tienes mayor riesgo de tener una espondialartropatía que si no lo tuvieras. Y por otra parte al revés no todos los B27 la tienen no hay variantes exclusivas de enfermos y que no estén en población sana y viceversa. Hay gente que no es B27 por seguir con el mismo ejemplo y que puede tener una espondialartropatía. En ese ámbito entramos en la dificultad de establecer los HLA asociados a enfermedad como criterios diagnósticos. De hecho no están establecidos como criterios diagnósticos. Recientemente en 2009 se han modificado los criterios diagnósticos de las espondialartropatías y se ha incluido por primera vez el HLA de B27 como uno de los criterios diagnósticos. Pero en general aunque se conoce que hay HLA asociados a enfermedad y que establecen un mayor riesgo de padecerlas no son estar incluidos de forma oficial en los criterios diagnósticos que se han establecido para esas enfermedades. Sobre todo más que para diagnosticar ayudan a no diagnosticar a escribir un diagnóstico. Eso es el valor predictivo negativo. Un ejemplo mejor en este caso sería de la enfermedad celíaca. El 95% de los enfermos celíacos son HLA-DQ2 o HLA-DQ8. De manera que si yo en un enfermo sospecho una enteropatía que pudiera ser sugestiva de una enfermedad celíaca si le hago el tipo HLA y no es de Q2 ni es de Q8 puedo casi excluir que sea un celíaco. Señale cuál de estos tipos celulares no expresa moléculas HLA-D-R. Osteoclastos, células de Kupfer, células de Langerhans, linfocitos B o nitrófilos. HLA-DQ2 dos letras clase 2 clase 2 las tenían las células con capacidad de coger cosas de fuera presentación de péptidos exógenos. La única que no tiene clase 2 ahí es la opción 5 que son los nitrófilos. ¿Cuál es el mecanismo de herencia de los alelos del complejo principal distocompatibilidad? Ligado al X autosómico dominante autosómico codominante autosómico recesivo o no mendeliano autosómico codominante vamos a expresar los dos alelos de cada gen solo con una de las siguientes moléculas es posible la presentación del antígeno por parte de los macrófagos a los linfocitos C-GEN-P2 CD4 positivos indíquela inmunoglobulina de superficie HDA-A HDA-DR HDA-C receptor de interleuquina 2 linfocito T-CD4 CD4 reconoce solo los antígenos que se presentan en clase 2 clase 2 dos letras opción correcta HDA-DR C-GEN-P2